Hola, hola a todo el mundo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Espero que este año ha sido mucho mejor que el anterior. Siempre me gusta hacer un vídeo como pasará el año, como el año pasado. De este año, personalmente, nada que sí, solamente cosas bonitas. La llegada de mi hija, Celeste, preciosa, mi guapita. Mis niños han estado todos bien, mis señores iguales. Gracias a Dios, hemos estado con salud. Así que eso, para mí, lo más importante, todos juntitos así que todo bien. Gracias a Dios. Así que de este año nada, nada que sí. Me ha ido bien. No me puedo quejar. Como otras veces que he echado puteas por ahí. Sí, este año no me puedo quejar. Así que deseo que para ustedes ha sido de la misma forma, que ha sido bueno tanto en salud, como en lo profesional, en lo laboral. Ojalá que tengan, que tuvieran mucha salud, que tengan mucha salud el próximo año, que tengan buen trabajo, que tengan un buen pasar, un buen porvenir. Que las cosas que vengan sean de lo mejor para todo el mundo. Eso son como las palabras que me gustaría decir ahora. También recordar a los que han partido, a los amigos que ya no están, a los fans que yo siempre me acuerdo, la Yorica Garza de México, Machi Giles de Argentina y Cristian González Ramírez de Chile. Un abrazo al cielo chiquillo. Siempre se lo recuerda. Con cariño. Así que... Ah, y a mi amigo Cristian también. O a Don Cristian, que hace ya tres años que se fue. Espero que lo que se proponga en este año sea de lo mejor. Que la música siga uniéndonos. Que sigamos creciendo como fans, como familia y Richard. Y se logran muchas cosas más a lo largo del tiempo. Que se sigan comprendiendo las cosas. Buscar más cosas en vivo, quizás. De repente, hace un tiempo atrás tuve una idea de hacer una especie de reunión. Me gustaría hacer una reunión con los niños, los fans y los niños. Los hijos, los hijos de los fans, como ser los partícipes. No sé si se puede replicar afuera también. De repente sería lindo. Que no solamente los adultos disfrutemos, sino que los niños también puedan disfrutar y conocerse ahí, compartir. Realmente ir a un parque, hacer un lote grande de fanáticos ahí. Que vayan con su hijo, con sus sobrinos. Dar lo mismo. Organizarse y hacer algo bonito. Como las reuniones de fans que se hacían antes. Pero que se entiendan a los niños también. Los niños son parte de nuestras vidas y lo van a hacer siempre. Así que me gustaría eso ir organizando algún día. Ojalá el otro año, en una de esas. Me gustaría organizar algo así. Así que eso, pues. Esas son las palabras de fin de año que les deseo a todos ustedes. Que tengan de lo mejor. Las mejores cosas. Que tengamos los edades pronto de nuestros héroes. Ojalá que el próximo disco tengamos una gira ya que partan por Sudamérica y no por Europa. Ya que quedamos aquí al debe con la gira de Neon Tour. Que podríamos sugerir ahí. Si hacemos siempre digo, si hacemos presión con Richard. Realmente comentarlo. Oiga, para la próxima gira que partan acá en Sudamérica. Que se acuerden de nosotros también. Y ojalá que visiten los países que nunca han visitado. Francia, etc. Así es, pues, amigos. Más que nada, desearles lo mejor. Espero que hayan pasado una feliz Navidad en familia. Que hayan llegado estos regalitos. Y eso, pues. Que el próximo año que viene sea desde ya de lo mejor, de lo mejor para todos ustedes. Y para todos en general. Acercarnos un poquito más a Dios también. Como decía por ahí, un hombre, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Así que eso les digo. Pueden ser aptos. Un abrazo gigante. Y ahí seguimos, en el canal. Se agradece todo el apoyo que me han brindado durante estos años, como siempre. Puedes seguir ahí, traduciendo cositas, canciones. Voy a subir algunas cosas. Encontrar algunas fotos más. No sé si inéditas, pero como viejas. Cosas que tengo que guardar por ahí. Todavía. Y ahora estoy pelado ahí. A lo claro. Después de harto tiempo. Me aburrí del pelo. Por eso me pelé. Me pelé al cero. Me estaba cortando el pelo el otro día. Y Marcelo se dio cuenta que estaba un poquito corrido, así que... Y quizás que más. Pelé a Marcelo. Y me pelé al cero. Fuera pelo. Me aburrí del pelo. A parte que hace un calor de porquería acá en Santiago, en Chile. Así que... Bienvenido a los... Sean las peladas. Ja, 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 ja. Las peladas, güey. Los pelados... Bueno, los que ustedes me extienden. Ja, 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 ja. Una hueá. Eso, chiquillos. Cuídense alto. Cuídense alto. Un gran abrazo. Pásenlo bien. No tomen tanto y cuídense alto, ya. Estamos en contacto. Que estén súper bien. Que tengan una feliz fiesta. Chau, chau. Chau.